Inteligencia artificial o IA La inteligencia artificial o IA, artificial intelligente, o AI en inglés, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. Las aplicaciones particulares de la AI incluyen sistemas expertos, reconocimiento de voz y visión artificial. El contenido continúa más abajo. Descargue esta guía gratuita. Guía esencial. Las comunicaciones unificadas invaden la empresa. Para que un equipo empresarial funcione de forma integrada hacia el logro de los objetivos de negocios, es necesario que tengan una comunicación fluida y sin problemas. Más aún cuando hablamos de empresas con equipos ubicados en diferentes ubicaciones geográficas. Por eso, las herramientas de comunicaciones unificadas, UC, se están volviendo parte fundamental del arsenal de trabajo en las organizaciones, especialmente ahora que su oferta se ha diversificado notablemente. Correo electrónico corporativo. Olvidaste proporcionar una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico parece no ser válida. Este email ya está registrado. Por favor, login. Hay cedido el número máximo de caracteres. Por favor, proporcione un correo electrónico corporativo. Acepto los términos de uso de Textarjet, la política de privacidad y el traspaso de mi información a los Estados Unidos para que se me envíe información relevante como esta descrito en la política de privacidad. Marque la casilla si desea continuar. Acepto que mi información sea procesada por Textarjet y sus socios para comunicarse conmigo por correo electrónico o teléfono y enviarme información relevante a mis intereses profesionales. Puedo terminar mi suscripción en cualquier momento. Marque la casilla si desea continuar. Al hacer clic aquí para convertirse en miembro, usted está aceptando los términos de la declaración de consentimiento. El término ahí fue acuñado por John McCarthy, un informático estadounidense, en 1956 durante la conferencia de Dortmund, donde nació la disciplina. Hoy en día, es un término general que abarca todo, desde la automatización de procesos robóticos hasta la robótica actual. Ha ganado prominencia recientemente debido, en parte, a los grandes volúmenes de datos o al aumento de velocidad, tamaño y variedad de datos que las empresas están recopilando. La IA puede realizar tareas tales como identificar patrones en los datos de manera más eficiente que los seres humanos, lo que permite a las empresas obtener más información sobre sus datos. Tipos de inteligencia artificial. La IA puede ser categorizado en cualquier número de maneras, pero aquí hay dos ejemplos. El primero clasifica los sistemas de inteligencia artificial como IA débil o IA fuerte. La IA débil, también conocida como IA estrecha, es un sistema de IA que está diseñado y entrenado para una tarea en particular. Los asistentes personales virtuales, como Siri de Apple, son una forma de débil de IA. La IA fuerte, también conocida como inteligencia general artificial, es un sistema de IA con habilidades cognitivas humanas generalizadas, de modo que cuando se le presenta una tarea desconocida, tiene suficiente inteligencia para encontrar una solución. La prueba de Turing, desarrollada por el matemático Alan Turing en 1950, es un método utilizado para determinar si una computadora puede realmente pensar como un humano, aunque el método es polémico. El segundo ejemplo es de Arendt Hintze, profesor asistente de biología integradora e ingeniería y ciencias de computación en la Universidad Estatal de Michigan. Categoriza la IA en cuatro tipos, desde el tipo de sistemas de IA que existen hoy en día hasta los sistemas sensitivos, que aún no existen. Sus categorías son las siguientes. Tipo 1, máquinas reactivas. Un ejemplo es Deplu, el programa de ajedrez de IBM que venció a Gary Kasparov en los años 90. Deplu puede identificar piezas en el tablero de ajedrez y hacer predicciones, pero no tiene memoria y no puede usar experiencias pasadas para informar a las futuras. Analiza movimientos posibles, los propio y los de su oponente, y elige el movimiento más estratégico. Deplu y Alfageo de Google fueron diseñados para propósitos estrechos y no pueden aplicarse fácilmente a otra situación. Tipo 2, memoria limitada. Estos sistemas de IA pueden usar experiencias pasadas para informar decisiones futuras. Algunas de las funciones de toma de decisiones en vehículos autónomos han sido diseñadas de esta manera. Las observaciones son utilizadas para informar las acciones que ocurren en un futuro no tan lejano como un coche que ha cambiado de carril. Estas observaciones no se almacenan permanentemente. Tipo 3, teoría de la mente. Este es un término psicológico. Se refiere a la comprensión de que los demás tienen sus propias creencias, deseos e intenciones que afectan las decisiones que toman. Este tipo de IA aún no existe. Tipo 4, autoconocimiento. En esta categoría, los sistemas de IA tienen un sentido de sí mismos, tienen conciencia. Las máquinas con conciencia de si comprenden su estado actual y pueden usar la información para inferir lo que otros están sintiendo. Este tipo de IA aún no existe. Ejemplos de tecnología de IA. La automatización es el proceso de crear automáticamente un sistema o una función de proceso. La automatización robótica de procesos, RPA, por ejemplo, puede programarse para realizar tareas repetibles de alto volumen normalmente realizadas por seres humanos. La RPA es diferente de la automatización de TI en que se puede adaptar a las circunstancias cambiantes. El aprendizaje automático o Machine Learning es la ciencia de conseguir que una computadora actúe sin programación. El aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático que, en términos muy simples, puede considerarse como la automatización de la analítica predictiva. Existen tres tipos de algoritmos de aprendizaje automático. El aprendizaje supervisado, en el que los conjuntos de datos están etiquetados para que los patrones puedan ser detectados y utilizados para etiquetar nuevos conjuntos de datos. El aprendizaje no supervisado, en el que los conjuntos de datos no están etiquetados y se clasifican de acuerdo a similitudes o diferencias. Y el aprendizaje de refuerzo, en el que los conjuntos de datos no están etiquetados, pero después de realizar una acción o varias acciones, el sistema de IA recibe retroalimentación. La visión de la máquina es la ciencia de hacer que las computadoras vean. La visión de la máquina captura y analiza la información visual usando una cámara, la conversión de analógico a digital y el procesamiento de la señal digital. A menudo se compara con la vista humana, pero la visión artificial no está vinculada a la biología y puede programarse para ver a través de las paredes, por ejemplo. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde la identificación de la firma hasta el análisis de imágenes médicas. La visión por computador, que se centra en el procesamiento de imágenes a máquina, suele combinarse con la visión artificial. El procesamiento de lenguaje natural, PNL, o NLP por sus siglas en inglés, es el procesamiento del lenguaje humano y no informático por un programa informático. Uno de los ejemplos más antiguos y conocidos de PNL es la detección de spam, que mira la línea de asunto y el texto de un correo electrónico y decide si es basura. Los enfoques actuales de la PNL se basan en el aprendizaje automático. Las tareas de PNL incluyen traducción de texto, el análisis de sentimientos y el reconocimiento de voz. El reconocimiento de patrones es una rama del aprendizaje automático que se centra en la identificación de patrones en los datos. El término, hoy, es anticuado. La robótica es un campo de la ingeniería centrado en el diseño y fabricación de robots. Los robots se utilizan a menudo para realizar tareas que son difíciles de realizar para los seres humanos o es complicado que se desempeñen de manera consistente. Se utilizan en líneas de montaje para la producción de coches o por la NASA para mover objetos grandes en el espacio. Más recientemente, los investigadores están utilizando el aprendizaje automático para construir robots que puedan interactuar en entornos sociales. Aplicaciones de inteligencia artificial IA en la asistencia sanitaria Las mayores apuestas están en mejorar los resultados de los pacientes y reducir los costos. Las empresas están aplicando el aprendizaje de máquina para hacer diagnósticos mejores y más rápidos que los seres humanos. Una de las tecnologías sanitarias más conocidas es IBM Watson. Entiende el lenguaje natural y es capaz de responder a las preguntas que se le formulan. El sistema extrae datos de los pacientes y otras fuentes de datos disponibles para formar una hipótesis que luego presenta con un esquema de puntuación de confianza. Otras aplicaciones de IA incluyen Chatbots, un programa de computadora utilizado en línea para responder a preguntas y ayudar a los clientes, para ayudar a programar citas de seguimiento o ayudar a los pacientes a través del proceso de facturación, así como en asistentes virtuales de salud que proporcionan retroalimentación médica básica. IA en los negocios La automatización de procesos robóticos se está aplicando a tareas altamente repetitivas que normalmente realizan los seres humanos. Los algoritmos de aprendizaje automático se están integrando en las plataformas de análisis y CRM para descubrir información sobre cómo servir mejor a los clientes. Los Chatbots se han incorporado en los sitios web para ofrecer un servicio inmediato a los clientes. La automatización de puestos de trabajo también se ha convertido en un punto de conversación entre académicos y consultores de TI, como Gartner y Forrester. IA en la educación La AI puede automatizar la calificación, dando a los educadores más tiempo. AI puede evaluar a los estudiantes y adaptarse a sus necesidades, ayudándoles a trabajar a su propio ritmo. Los tutores de AI pueden proporcionar apoyo adicional a los estudiantes, asegurando que se mantengan en el buen camino. AI podría cambiar dónde y cómo los estudiantes aprenden, tal vez incluso reemplazando a algunos maestros. IA en finanzas La AI aplicada a las aplicaciones de finanzas personales, como Mint o TurboTax, está transformando a las instituciones financieras. Aplicaciones como estas podrían recopilar datos personales y proporcionar asesoramiento financiero. Otros programas, IBM Watson siendo uno, se han aplicado al proceso de comprar una casa. Hoy en día, el software realiza gran parte de las operaciones en Wall Street. IA en la ley El proceso de descubrimiento, a través de la revisión de documentos, en la ley es a menudo abrumador para los seres humanos. Automatizar este proceso es un mejor uso del tiempo y un proceso más eficiente. Las startups también están construyendo asistentes informáticos con preguntas y respuestas que pueden tamizar preguntas programadas para contestar examinando la taxonomía y la ontología asociadas a una base de datos. IA en la fabricación Este es un área que ha estado a la vanguardia de la incorporación de robots en el flujo de trabajo. Los robots industriales solían realizar tareas únicas y estaban separados de los trabajadores humanos, pero a medida que la tecnología avanza eso ha cambiado.